Cualquier persona que quiera matricularse vía online y pagar además, lo puede hacer este año efectivo. Todas las plazas van a estar abiertas para la matrícula online, con lo cual yo creo que es una ventaja para todas las personas, comodidad tanto para el usuario como para la gestión y organización de este procedimiento. Y por otra parte yo quería decir algo que es importante para nosotros, que es la incorporación a las redes sociales de Internet. Yo creo que eso es importante, estamos en un mundo marcado con la tecnología y además me voy a perder, las tengo que apuntar aquí, Facebook, Youtube, no sé, hay un montón de redes sociales donde la Universidad de Verano va a estar incorporada. De hecho, desde hoy se cuelga la página web de la universidad, empieza a funcionar y a partir de ahí comienza todo este funcionamiento de las redes sociales. Yo creo que esa es una aproximación importante que damos hacia los ciudadanos y sobre todo una herramienta de difusión de las universidades importantes para todos nosotros. Es una experiencia piloto, la administración en este caso está volcada en este proyecto. Hemos utilizado además un proyecto importante como la Universidad de Verano para hacer esta incorporación y bueno, estamos entusiasmados con este proceso. Muy bien, pues recordar también que es muy importante y es una línea en la que queremos seguir trabajando, el apoyo de las empresas, entidades financieras como, en fin, para Canarias y otras entidades, actividades entre empresas y subrayar también el aspecto de cooperación con instituciones que tienen que ver también con la organización social, y con la problemática social, como en este caso la Cámara de Comercio, creo que es muy importante, así como la ONCE también, que yo creo que también es muy importante. Y luego subrayar, como siempre también, el papel que ha jugado el voluntariado, que es un grupo de chicos y chicas aquí del municipio que colabora con la universidad y que tienen un primer contacto, que yo creo que nos ha dado un buen resultado. Nosotros partimos y es un resultado que yo atribuí a la Universidad de Verano, y no tengo casi ninguna duda en donde se lo pone en un estudio científico, pero algo habrá pasado para pasar en un corto espacio.